Muy buenos días, gracias por estar aquí una vez más. No les voy a hablar de este espacio videota porque ya les conté cómo surgió en una de las actividades previas que hemos tenido aquí. Les imagino además como parte activa en el uso de este espacio y además estas actividades que nos reúnen, espero que sigan utilizándolo y haciéndolo crecer. En definitiva, como ya les dije en otra ocasión, si esto nace precisamente por ustedes, aparte de por la pertinencia, la oportunidad, sobre todo con lo que nos está tocando ver y vivir en el mundo que nos rodea, cada vez más necesaria un espacio como este. Sobre todo en un día como el de hoy, un día de la tolerancia, o sea que eso conviene subrayarlo. Esa tolerancia que en muchos momentos, sobre todo cuando uno mira la televisión, brilla por su ausencia. Bueno, en una actividad de más que hoy vamos a disfrutar, que trata de acogir en torno a las masculinidades igualitarias, otro aspecto necesario de ese feminismo que, recordemos, no es lo contrario al machismo, sino que lo que busca es la igualdad real y efectiva. Así que muchas gracias por usar, por hacer crecer y por hacer vivir este espacio videota. Muchas gracias, Mariché. Mar y Carmen. Que en este día también, que es el de la tolerancia, también tenemos huelga estudiantil para parar el genocidio en Gaza. Lo seguimos recordando y de aquí pues iremos a la convocatoria de concentración que hay a las 11 en la Plaza de la Victoria, la Plaza de España, para seguir reivindicando que hay que parar este genocidio que ya lleva asesinadas más de 10.500 personas, entre ellas más de 4.000 chiquillos y chiquillas, ¿no? Esto también exigir hoy la parada de este genocidio y de la ocupación y de la pared en Palestina es parte de las políticas de cuidado que tenemos que incorporar en nuestro proceso. Bueno, nosotras agradecemos mucho a Rafa Soto, Pedro Una Monsaga, que fue quien nos hizo además el enlace, la invitación y la invitación a que pudiera ser parte de este espacio con nosotras, en una clase en la que nosotras trabajamos las políticas sociales en España y en Canarias y hay algunos elementos que son transversales, que son las políticas que tienen que nacer especialmente de dentro a fuera. Y una de ellas es esta cuestión, ¿no? La igualdad, los cuidados, la justicia de género, ¿no? Y por ello, colocando, digamos, tu participación como trabajador social, como participante de AIGEN, ¿no? Y también con este proyecto de empapado, que nos van a contar un poquito y que es tan interesante para cultivar otra manera de ser humano, ¿no? También incluso hombre, ¿no? Como hombre, pues la importancia de que estos elementos que hoy vamos aquí a trabajar y con los que nos vamos a acercar se han incorporado en todas las políticas, ¿no? Ya decía el feminismo lesbiano y lo mantenemos permanentemente, aquello de lo personal es político. Pues hoy vamos a trabajarlo desde esta perspectiva con Rafa Soto, que además hace el esfuerzo de venir primero de Sevilla, después ayer de Tenerife, hoy se va para Tenerife y agradecemos mucho tu compromiso con nosotras. Un libro a presentar, como en todas las clases, Saber Femenino, Vida y Acción Social, da la luz Experiencias Creadoras, de Silvia Navarro Pedreño, una trabajadora social que desde su reflexión hace todo un trabajo de recopilación de la sabiduría de las mujeres, de aquello que nos aporta para una acción social transformadora. Un libro bellísimo, escrito además con una capacidad literaria pues muy hermosa y que también sigue siendo un contenido que hace honor a este espacio violeta en el que estamos. Así que, Rafa, muchísimas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias por la acogida y por que exista esto. Yo ya la he firmado en el libro porque es que es súper importante que existan espacios de este equipo. Decía Ana de Miguel, los hombres nos apoyan a las comunistas, tengo compañeros en la facultad que nos apoyan, que nos dicen con ustedes, pero ni nos leen ni nos dicen. Entonces, es un apoyo pues como mucho, ¿no? Allí en la traducción del Cismo nos hace que también mucho te quiero perrito, pero panfocito, ¿no? Y entonces, no es mucho apoyo, es el apoyo en el que se sigue visibilizando muchas veces y que hace falta pues hacer un espacio especial. Muchas veces dicen, oye, ¿por qué las mujeres cosas especiales? Pues porque las mujeres no tienen la cabida necesaria, ¿no? En un tiempo en el que pues tenemos muchas convulsiones, muchos aspectos, ¿no? Muchos... Yo me recordaba esta mañana de un verso africano que decía, cada mañana en África hay un león que tiene que correr mucho para cazar una lacena porque es que si no se muere de aire. Y después decía, el siguiente verso decía, cada mañana en África hay una lacena que como no corra mucho se la come un león. O sea que cuando te levantes por la mañana en África tú ponte a correr y que tiene igual lo que tú seas, ¿no? Entonces, nos definimos de mucha manera, nos identificamos con un concepto, con otro, yo soy de este grupo, de esta historia, y tenemos que hacer salir al paso, como decía Florín Kennedy, que era esta señora que decía a la de la hostilidad horizontal, junto a las compañeras, y decía, no se trata de que nos peleemos por el purismo y lo que hacemos, por tener la verdad, por tener... Estar en la... en la secta más prueba, sino decir, andamos en equipo, y con claridad con lo que nos enfrentamos, es por una... una ideología que nos docena, que nos militarice, nos... 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 hace personas que nos reflexionemos, que nos acostumemos, que nos... que sensibilicemos, ¿no? Y que vemos cosas como esta, habéis visto aquí esto, a ver, ya habrá que ya visto el vídeo, me lo pensé ya, porque digo, vamos a hacer cuidado, vamos a hablar de nuestra historia, y aquí tenemos una serie de... de juguetes para... para fregar y para lavar, ¿no? Y me he acordado yo de este vídeo, lo voy a poner un segundito si no me importa, porque digo, ya lo dejamos puesto, saldrá la publicidad de algo... 5 minutos y... adiós arrugas, si con la gente ya es posible reducir su pariente por un efecto flash, y le danza su chico de un cubier, y arrugas esto, que mejora, arrugas y líneas de expresión, gracias a la capa hidratante que forma sobre la superficie de la piel, ¿lo comprobamos? ¿no garaje? ¿cómo se pare? ¡Vale! ¡Oh, teo! ¡Vale, fuerza! ¡Oh, teo! ¡Vale, fuerza! ¡Uaa! ¡Vale, Mateo! ¡Fuerza! ¡Oh! ¡Vale, Mateo! ¡Oh! ¡No, Mateo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale! ¡Vale, Mateo! 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 Muy bonita, papá con sus hijos jugando. ¿Qué más se ve de la escena aparte de esta...? La niña siendo ignorada totalmente. La niña siendo ignorada, esta es el último, pero lo vea. Bueno, ¿y qué está haciendo la niña cada vez que el papá lanza el balón? Darle una botón. Hace, sí. Pero a ella no le llega. Mi madre le estaba viendo un poco de... Pero yo en función ahora me dice un papá... Los nombres. Es decir, por naturaleza. Pues los hombres tienden a ejercicio físico, deportivo, no sé cuánto. Y las chicas no. Digo, tú tienes hijo y hija... Digo, es decir, así. Cuando te imaginas a tu hijo como juvenil de la cantera de un equipo grande... ¡Uff! Se dio un orgullo. Y a tu hija... Y pasó una bala de esta de rego... Como que nunca la había visualizado así. Con lo cual es muy difícil... Igual que en Muntasis, si nos damos una dirección hacia la que hay... El caso se mueva, ¿no? Si no permitimos que la dirección de la chica sea hacia eso... No se llega, ¿no? Pero fijaros que... En esta historia... No solamente ha sido que... ¿Cómo te llamas tú? Yonata. Como ha dicho Yonata... No solamente ha sido... Que... La chica se ignoraba, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la chica después? Hice una cosa de la limpieza. Hice una cosa de la limpieza. ¿Y cómo te suena a ti eso? Me ha puesto una cara que no la puedo traducir. Vamos a que lo explique. A ver... ¿Cómo eres tu nombre? Irene. Irene. A ver... Realmente... Siempre se ha tenido como roles que... Por ejemplo... A los niños le tienes que comprar... Coches, hot wheels, no se que... Y a las niñas... El carrito, la casita... Y la muñequita. Vale. Y realmente... Creo que... A ver... Poco a poco... Considero que se está... Cambiando algo... Porque yo veo sociedades actuales que... Sí, pero esto... Esto no hace tanto tiempo. Esto es desde el 2011. Hace cuatro años. Bueno... Antes del último mundial... Hace cuatro años... Estuvo esto... Y fijaros... Hace cuatro años... Quisina Ronaldo... Ya tenía unos 200 millones de seguidores. Acababa ahora por 500. 200 millones de seguidores en Instagram. Sí. Y esto... Lo pudo subir ya a Instagram. 200 millones de personas directamente... Más... Toda la gente que compartió nuestras redes sociales. Sí, Diana. Que para mí me da... Como la idea... A ver... Tenemos que ver más el contexto, ¿no? Pero... Juegar con el niño... Al fútbol, ¿no? Como... Intentando crear desde tan pequeño... A un posible campeón. Posible campeón. Y a la hija... Si esos son los juguetes de la hija... Pues me parece que es como que... La quiere... De manera... Un poco... Eh... A través del juego, ¿no? Como enseñar a ser... Eh... Certidumbre, por así decirlo... No ha parecido que existe una niña siquiera. Tú lo has dicho muy bien la primera. No lo he tropeado. Lo has dicho muy bien la primera. Ni siquiera existe. Sí. Pero tú dices... El contexto puede decir... Que nos llame a que quiere la chica... La chica ha dicho... Mira, no me deja... Me voy a mi sitio. ¿Vale? Exacto. Por eso que me refiero... Que es como una niña... Que es una niña que tiene certidumbre... Lo he pillado, lo he pillado. ¿Vale? Si tenemos ahí... ¿Cuál es la palabra que dices? Le llama por su nombre a él. Mateo. Mateo. ¿No entendió el portugués? No. Pero... ¿Qué palabra añade siempre que le manda la pelota al principio? Fuerza. Fuerza. ¿Vale? Entonces, Mateo... ¿Con qué palabra va a vincular su identidad? No. Le dijo... Mateo. Corresponsable. No. Mateo. Igualitario. ¿No? Mateo. Empatía. No hace ninguna de esas. No hace ninguna de esas. No hace ninguna de esas. ¿No? Y se ve... El mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. Teníamos de ahí como una carrera tremenda. Fundamentándonos. A veces es decir... Bueno, no. Pero es que eso siempre ha sido así. ¿Vale? Pero... Yo creo que ya han pasado algo a algún tiempo. Pero además... Es que ni siquiera siempre ha sido así. Nos dicen que siempre ha sido así, pero no ha sido siempre así. No siempre ha sido... Pues... Que unas personas prevalejan sobre otras. O la ley es más fuerte. ¿No? Bueno... Si ustedes... Hacen como ellos. Se van a Burgo. Yo estoy allí hace un par de meses. Pues yo me encontré con un museo muy bonito de arqueología. Es que era el museo donde tenía muchos de los hallazgos de la Atacuerca. Y todas esas cosas. Muy chulo. ¿Tú estás así? Que sí. Porque te parecen muy chulo también, ¿o no? No he estado, pero... Bueno, pero me acompañan en eso, ¿no? Y entonces resulta que en ese museo vienen muchos hallagos. Incluso hay fósiles de hace millones de años. No me digáis cuánto, porque ya no he estado. Pero hace muchos años que había un montón de huesos y de historias. Y... No sé, con nombre murrado que le ponen a los... Y había uno que yo busqué y no encontré porque había leído sobre él. Me faltaba un cráneo de tres niñas. De unos 12 años. Y Ignacio Martínez es el arqueólogo que la encontró. ¿Vale? Pues este hombre decía que hay que beber agua mientras estaba hablando. Y después comentaba otra cosa importante que era. Eh... Fuimos a la cima de los huesos, que era un agujero donde se caían los animales. Y resulta que en ese agujero, pues, apareciaban para cazar. Porque ya estaban apuntados cuando caían los bichos. Entonces apareciaban y se tiraban pa, pa, terminaban. No que era lo mismo que tienes que perseguir así a puertas frías a un mamut. Pues es un hilo, ¿no? Y entonces resulta que encontré un cráneo porque también había cráneo de seres humanos. Y era de una niña. Porque vivieron por el ADN. Y la niña tenía entre 11, 13 años, 12 años. Y se dio cuenta que estaba muy bien conservado. Pero... Se lo pasaron a una patóloga del equipo. Una médica patóloga que vio que tenía una pequeña deformidad en el cerebro. Echa en el cráneo. Que había sido provocada por una enfermedad común, que se conoce ahora también. Una enfermedad que hacía que el cerebro estuviera presionado. Y por el lugar donde tenía la presión y la deformidad, se decía. Esta chica tuvo que tener problemas motores. No pudo andar tan fácilmente. No pudo andar. Y no pudo hacer muchas cosas que hacían el resto, ¿no? Llegar a 12 años, entonces era un mérito impresionante. Llegar a 12 años con una patología que te impidiera andar, era un milagro. Ese fue el planteamiento que decía José Martínez. Ellos decían que para que hubiera podido sobrevivir, ¿qué tuvo que pasar? Alguien le tuvo que cuidar. Alguien le tuvo que ayudar y alguien tuvo que sentir lo que les faltaba. Esto cumplía mucho con el planteamiento de que la humanidad ha evolucionado, entre comillas, debido a la competitividad, debido a la ruminismo, ¿no? A esa competencia que tienen muchos de los seres humanos. Lo que está planteando es que han sido los cuidados los que han hecho evolucionar a la humanidad en muchos momentos. Y plantear una cosa muy interesante. Le pusieron el nombre de Benjamina. Que significa que era la más querida. Porque era el que más necesitaba. Algo que también contrasta en nuestra sociedad, con que no siempre quien más necesita es la persona más querida. Llegas a un restaurante y si eres... Bueno, no eres un cristiano que es un buen agente de hombres, pero si eres cristiano de los hombres te invitan. Te invitan a sacar la foto y ya la entropagamos. Pero si llegas a pedir, pues no siempre hay para ti, ¿no? Si llegas con una dificultad. ¿Vale? Decía... Le llamaron a Benjamina, que significa la más querida. Y dijeron, hemos encontrado... No hemos encontrado un guasso. Hemos encontrado el amor socializado. Porque ha permitido que continúe la vida gracias a esto, ¿no? ¿Vale? Eh... Bueno, eso era para empezar a hablar de este tema. No sé si ustedes, cuando escucharon el nombre de lo que íbamos a hablar hoy, ¿ya se les ocurrió algo? ¿Se les ocurrió algo? ¿Te pareció interesante, no? O sea... El vídeo dice. No, no. Cuando dijiste, oí, tocaba una clase aquí, ¿lo sabías o no? De casualidad. No, yo no. ¿Y qué pasó? ¿Diste el nombre de lo que era? No. No. ¿Alguien que estuviera despierto cuando llegó el whatsapp? Sí. ¿Tú, Paola, ¿no? Paola. 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 Paola, sí. Ah, sí. Por una letra tampoco. Bueno. ¿Y? Eh... Sinceramente, un poco lo típico de que tenemos que colaborar todos en Italia, tanto hombres como mujeres, la feminización de los trabajos, del tema del cuidado y demás. Y bien, entonces, había ya un inicio y eso lo traemos para acá. A mí me gustó mucho cuando a mí me planteo, oye, políticas sociales y todas estas cosas porque tenemos que sacarlo del ámbito de la buena voluntad de los domésticos solamente. Aunque ahí es básico, ¿no? El básico es el sitio, pero tenemos que sacarlo. Tenemos que darnos cuenta de por qué vamos a hablar de masculinidades, por qué vamos a hablar de masculinidades cuando estamos hablando de género y todas estas historias. Bueno, eh, si habláramos hace 20 años, ¿vale? No estarían ustedes, o estaríamos muy chiquitillas, y resulta que hablaríamos de género y muy poco de hombres. Aunque ya se había hablado mucho, pero no sonaba tanto. Porque los hombres, eh, se hablaba siempre de ellos, se hablaba siempre de ellos, hemos copado todos los discursos, todas las fotos de los libros diferentes por nosotros. Estaba Napoleón, que no estaba ni su prima, ni su hermana, ni su madre, solamente él, ¿no? Y quizás alguien colaboró en su triunfo siendo una compañera de él, pero bueno. Eh, pero fijaros, llega un momento en la historia que ustedes lo habrán estudiado, empieza el enfoque de mujeres de desarrollo en todas las conferencias internacionales, y se dice, oye, queremos que se hable de hombres, vamos a hablar de mujeres. Y en ese momento, la presencia de los hombres como colectivo concreto, es simplemente que no se ha hablado tanto de ustedes. O sea, que todos se ha hablado de ustedes, ¿no? Es una presencia que está requeriendo una cierta ausencia. Pero también en ese momento, y conectando con el enfoque general en desarrollo, lo que sucede es, que se dice, los hombres tienen unos derechos que las mujeres no tenemos. Y la presencia de los hombres en estos discursos es, son los modelos de derechos que queremos. ¿No? Como cuando va a ir al bar, lo tenéis que pensar en decir, yo como mi primo, ¿no? Porque ha pedido una fundita de la homista, pues yo igual. No, pues a nivel de derechos lo mismo, ¿no? Este hombre tiene derecho a ir libre de un país a otro, o a tener un trabajo tal o cual, pues yo igual. Y ese ha sido el planteamiento a nivel de la recomendación internacional, es decir, que cuando hablamos de derechos humanos, que se dijo en el 48, pues vamos a ver si se cumple. No más. No se estaba pidiendo que hubiera un derecho para mujeres muy especiales. Si es verdad que se empieza de más abajo, pues ocurre como con el récord de velocidad. Los hombres en las últimas décadas hemos reducido uno o dos segundos. Y lo hemos, pero yo lo corro mucho. En un SIPA tenemos 100 metros explosivos, pero no mucho más, ¿no? Pero después, las mujeres en este último tiempo, cuando ya han podido hacer cosas, han quitado un montón de segundos. Bueno, tampoco es que de la vuelta ha armado a otro, al final es 40 segundos. Y así es cuando han tenido la oportunidad. Entonces, cuando damos oportunidad a quien no tiene, parece que le quitamos a quien tiene. Pero no es cierto, ¿verdad? ¿Qué opinas? Depende de cómo lo mire. Claro, hay muchos planteamientos, ¿te llamas? Raúl. Raúl. Así le llamaba mi abuela a mi niño, que era Raúl, y luego se me quita. No se sabe, no se sabe. Te cambia, ¿verdad? Sí, sí. ¿No era solamente mi abuelita? También dice Mondalina, no sé si te lo dice. No, no, ya no. Vale, entonces, es verdad que se puede ver el vestido de otro. Pero aquí el tema de que empiece a haber referentes femeninas en ciertos sitios, es interesante. Sí, claro. Si no piensas que era mujer, si hasta no sé si fue confesora de nada, que se vestía de hombre para poder ir a la universidad, ¿no? Y tiene que acompañar a su papá, a un sitio. Que no podías ni ser, ni mostrarte como tú querías, ¿no? Pues fijaros la necesidad que ha habido después. Cuando me pierdo, me reconviencen que yo me vuelvo a otro sitio. Pero sí encontramos que en ese proceso, también hay otras conferencias, la de Beijing, no sé qué, no sé cuánto, que se habla de empoderamiento. Y de la mujer, quiere decir, empoderamiento, como dicen algunas compañeras, no es que vayáis y os pongáis a asume profit. Se trata de que se tengan derechos de la propiedad, por ejemplo, y que no sea el 2% de la que tiene la mujer en el mundo. Que se tenga dinero, que se tenga medio de transporte, que se tenga internet, derechos que son importantes y que además te harán otros derechos. Porque ahora mismo en España, sin el derecho interno, no tienes derecho a la salud. Como piden una cinta fácilmente, por ejemplo, ¿no? Derechos que te harán otros derechos. Entonces, en ese proceso se va viendo como los hombres, también hay otro señalamiento. Que es decir, oye, hay una evidencia estructural que en muchos casos también está sostenida por hombres. En lo doméstico también y en lo general también, ¿no? Porque, claro, lo tremendo de la violación como norma de guerra, ¿no? Tremenda, sobrecara también el hombre, sobre todo en mujeres, ¿no? Y es una violencia que la expresión especialmente de hombres y se les enseña a estar en eso, ¿no? Y se les plantea, eso no es casual, no se les fue a la cabeza, no, es algo sistemático, ¿no? Entonces, un señalamiento es, con los hombres hay que contar de alguna forma porque es que... Cometen delitos, despegan a las mujeres, ¿vale? Aunque fueran penalizados muy poquito durante mucho tiempo, ¿no? Y eso fue una protesta, ¿vale? Porque este hombre despega a las mujeres y de facto no le pasa nada, ¿no? ¿Vale? Y entonces, vemos que existe la mujer que tenga los mismos derechos, que se empieza a pensar, bien, hay toda esta, la desigualdad se mantiene a base de violencia y se le encarga al hombre, especialmente, muchas veces se le encarga al hombre una violencia que no solamente incluye la violencia contra las mujeres, también se le encarga de violencia contra los hombres, contra hombres disidentes, o no es violencia a las pederas que se hacían en mi barrio al rito de maricón-maricón, que era un hombre que no encajaba en un modelo, ¿no? Y violencia contra sí mismo, cuando no nos cuidamos, cuando subimos riesgos, violencia que se le encarga al hombre en varias direcciones. Entonces, vamos viendo como a nivel internacional va viendo eso, y encontramos que lo de la... Y empiezan las recomendaciones, ya a finales del siglo pasado, que dicen que ya hay que contar con los hombres, ya hay que pincharles, para que se impliquen en el tema de derechos reproductivos. Que no se trata de decir, vamos a acostarnos, vamos a tener preservativos, vamos a hablar de prevención de la conciencia si no la queremos, vamos a hablar de qué pasa si lleve una regula y no te quedas con ella, ¿qué hacemos? Entonces, derechos reproductivos, que pasamos en abortos, que no es el cuerpo del hombre, pero legisla sobre la mujer en muchos casos, no tiene en cuenta su situación, ¿vale? Derechos reproductivos, los derechos sexuales, la violencia, y se empieza a nombrar la paternidad. Se empieza a nombrar la paternidad porque es verdad que en muchísimos hombres, en muchos contextos, la paternidad no es una responsabilidad, es como un cargo, como un... Es cierto que viene desde muy lejos, tenemos la historia del paterfamilias, donde estaba legislado que las otras personas que vivieran en la casa eran su propiedad, los clavos que tenían hijos, mujeres, y tenían hasta el ius corrigendi. ¿Conocen esto del ius corrigendi? No. Y a la riqueza, ¿verdad? No, para la riqueza, tiene la búsqueda infástica pasiva, ¿no? De luego... Bueno, ustedes tampoco lo saben. Se trata del derecho a corregir a otra persona, que ha de ser corregida. Yo puedo corregir, y en esa corrección, también os voy a... Hay un documental muy interesante, se ve con el CEP, se basa en la publicidad en esa historia, y ella habla, que hasta los años 80 también en España el derecho preveía que los hombres podían abeccionar físicamente a una... se encuentra a su hija a menos de 21 años con un hombre en la casa. Entonces, a lo mejor era delito, pero era amigo. Al menos tenía un nacimiento amplio. Entonces, la paternidad era un rol que se ejercía, y de hecho, en muchos casos, se ejercía, más que nada, como de prestigio, de autoridad, de mantenimiento del poder, pero nada de un rol que tenga que ver con las necesidades de una criatura. ¿Vale? Es cierto que... que se mitifica ahora mucho la paternidad, ahora los hombres, ya... Al menos cuando iba con mi hijo, mi hijo tenía 33 años, hace 30 años, iba a copiar con el carrito, y yo era un padrazo. Cuando tenía mi mujer, iba con el niño, y nada más. Y se tenía como una mística, mira, el padre, cómo se implica, cómo no sé cuánto. Ibas a comprar al mercado, y decían, haciéndelo a él, que tendrá prisa, que tiene otras cosas que hacer. Eso, como una mujer no tiene nada que hacer. ¿Vale? Que ya había como una cierta historia, pero en otros círculos, que el hombre circunpara de los niños, había hasta palabras, un poco de broma, o de... Se decía, en andalucía, no se dice, el aviador. Porque aviaba comida, aviaba el niño, de aviar, el anillo, ¿no? Entonces, el aviador, como, el aviador este, y que no se ocurría a un hombre decir, no, ellos pueden ir a quedar con un niño este tarde. Lo que pasa, no tiene mujer, no tiene tu madre, no tiene una cosa que se quede, ¿no? El aviador puede decir, es tu tiempo, y esto es fácil, y esto es bien. Entonces, hay un recorrido, en 2006, en 2002 también hay alguna cosa, en 2006, en la Unión Europea, hay ya, declaraciones, el papel de los hombres y los niños, en la igualdad. Hay ya, documentos por concreto, que se dicen, oye, se trata de esta historia, ¿no? Nos encontramos, con que, esto es la página de AIGE, tenemos documentos, donde hemos hablado de esas cosas, pero lo pueden buscar, ¿vale? Y nos vamos encontrando, con que, en, algunos hombres que estamos ahí, de esto ya, de 2004, 2005, pues, empezamos también a decir, vamos a llamarle, vamos a poner una apellida, de la perspectiva de género, no por, no por, por suplantarla, pero sí, para darle un toquecito, porque, si nos encontramos, que con, con bastantes fundamentos, los hombres estábamos, un poco excluidos, del, del tema de género, del tema feminista, con bastante razón, porque, si ya había cometido una parte de otros sitios, que, que prevenida, que nos atendieramos también, en este tema, ¿vale? Y, o que, o que, nos fuéramos con el poder, también en ese sitio, pues, se entiende que, que había un aspecto de prevención, ¿vale? Que, bueno, las cosas feministas, nos las dejé a nosotras. Pero también nos dimos cuenta, que los hombres también, nos vemos afectados, por el patriarcado. Y, entonces, le pusieron una medida de perspectiva, integral de género, ¿vale? Que, además, se llevaba mucho, lo del pack integral y otras cosas, ¿no? Integral de género, que pareciera una cosa, como decir, pues, que también tenga en cuenta, un poco la sociedad, el género de los hombres, lo que podemos cambiar, lo que podemos transformarnos, ¿vale? Y lo, le llamamos, ahora decimos, la igualdad inclusiva, con, un apellidito ahí, que nos permitiera decir, oye, que nosotros tenemos que colaborar también, en este cambio, que tenemos también que, transformarnos, y transformar la sociedad, aunque, el planteamiento inicial, por lo tanto de ahí, que una asociación nuestra, que surge ahí, de un hombre, viendo como su compañera y amiga, se están implicando, se están reflexionando, y dicen, ¿y nosotros qué? ¿no? Y nosotros, también tenemos que, en el siglo XXI, no dejar de ser un poco otro bodita, ¿no? Entonces, el primer, la asociación nuestra fue, cada hombre es una revolución, interior pendiente, y no se refería, a que todo fuera, así, muy intimista, sino a que, no nos planteáramos, las revoluciones externas, ya había esta Pancho Villa, Simón Bolívar, etcétera, etcétera, había un planteamiento, es decir, en lo doméstico, en lo personal, en nuestras relaciones, en nuestros, en los cuidados, tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Se entiende un poco, por eso hablábamos, de la perspectiva integral de género, y también, como diríamos compañeros, trabajadores sociales, pues decían, pues es que, esto se parece mucho, a alguno de los principios de dignidad, igualdad, de integración, de estos principios de la, de la acción social, por ejemplo, vamos a plantearnos muy bien, la globalidad, ahí en la globalidad entran nosotros, que por ejemplo, pero como un globo aquí, en la globalidad, entra de una forma como muy clara, ¿vale? Ese era un planteamiento, para nosotros muy interesante, que, entre otras cosas, lo que está planteando es, que el enemigo común, queremos salir de la guerra de sexos, que digan, es que las mujeres como van, y los hombres como van, el enemigo común es el machismo. El planteamiento era, era, plantear eso, que muchos de los estamos encarnando nosotros, de una forma particular, y militante, no, no hace mal, no hace mal que hice a poro coche, para ver, que los hombres militantemente, pues somos, machistas, como muchas mujeres también transmiten, me acuerdo la misma, la de la Mondarina, se me enfadaba con mi, con mi hermana, cuando yo, para chilear un poco de, que bueno sabes, fregaba los platos un día, ¿no? un día, porque si los frías todos los días, si los frías no te regañan, pero si de vez en cuando frías un plato, ya se olvidan que han rotado los platos, ¿no? y además, entonces me acuerdo que, esta vez, porque ella tenía esa, en el Málaga, en Mercedes, como, habiendo tantas hembras, en esos machos que frías, y le regañaba a ella, a las que era castigadas, a las que me regañaba, era mi hermana, y yo quedaba como él, ¿no? ¿vale? entonces nos encontramos con que, el enemigo común, es una ideología, que está muy metida, que, es muy potente, y como nos dice, Adelina Guzmán, claro, hay ese vídeo chiquito que tiene, Adelina Guzmán sobre el patriarcado, que es una joya, porque, mientras tanta gente, empieza a dar, las presentaciones muy raras, no se cuanto, comparar a la cara, ¿no? porque yo mismo me he recordado, cuando yo, iba a darse a la Fukushima, y mi hijo, un chico le llegó a mi hijo, y le decía, papá, ahora cuéntame la charla que acaba, y yo decía, pues hijo, yo estaba contando, no, con las palabras raras, lo que le gustaba, es que su padre dijera, idiosincrasia, es que el nombre de bastideros, y con la niña, pero le gustaba, esa cosa rara, ¿no? pues, frente a tantas cosas de Adelina, Adelina Guzmán, lo que dice, el patriarcado, con su aceto, con piedad, tan claro, es el sistema de todas las opresiones, tenemos el indigenismo, a una persona, por ser indígena, a esa persona, por ser indígena, a esa persona, por ser, que tiene necesidad funcional, no se le da espacio, no se le permite, a otra persona, por ser mujer, ya no tiene el mismo derecho, a otra persona, por ejemplo, le dicen deseo, que las mujeres de derecho quieren, tenemos derecho las mujeres, por tener derecho las mujeres, a tener deseo, a expresarlo fácilmente, o decir, que tío, más macizo, o me apuesto por uno hoy, mañana me apuesto por uno, porque me gusta, ¿qué se dice de esa chica? ¿Qué? Un comentario de efectivo. Un comentario de efectivo. Que empieza por P. Por P, y por C, y por C. Ah, sí, sí, también por C. La segunda, ¿tienes un ángulo? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Las he pillado? ¿Vale? ¿Las he pillado? ¿Vale? Como que ahí, checamos a dónde llega el sonido. ¿Los tenemos el técnico de sonido, ahí al final? ¿Vale? Entonces fijaros, que parece que tenemos todos los derechos, pero formalmente, no están todos, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es una parte, como, como, muy importante. Dentro de esto, eh, yo he estado trabajando más, embrollos también de adicciones, porque trabajé desde hace mucho tiempo, y después me ha gustado, intercalar, y en algún máster que he hecho, he hecho mi trabajo sobre adicciones, género y esas cosas, y me encontré con una señora, que no sé, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero la señora, que ella hablaba de la paradoja del antrofentrismo. Y esta señora explicaba, cómo es verdad que ha habido, y es necesario, y sigue siendo necesario, una lucha, por salir del antrofentrismo, a que salen de ahí, porque no puede ser que solamente exista, la figura del hombre, como todo, y que, y que para analizar una enfermedad, se vean los síntomas de los hombres, y las mujeres, a expensas, de que no se ha, no se ha previsto, como, como una mujer de un infarto, por ejemplo, entonces, puede morir una mujer, porque, como sólo se tiene en cuenta, los síntomas que se han estudiado los hombres, pues se puede morir una mujer, por decir un ejemplo que ha sido muy claro. Entonces, esta señora decía, en este afán, de que, de sacar al hombre del centro, que es totalmente legítimo, fue muchas veces desaparecido, de la naturaleza, de género. Y fue ahora mismo a Simone de Beauvoir, que es junto a aquel texto que ella planteaba, de, no es la mujer no nace, sino que se... Hace. 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 Muy bien. Muy bien. Era, 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 Irene era. Estaba yo por lo de la paz. Por lo de la paz. Pues sí. Pues la mujer se hace, también, la misma Simone de Beauvoir, tiene un texto que dice, los hombres también, le deciden un rol, y a través de él, muchas presiones. O sea, que también se nombra. Es cierto que había que empezar a hablar de las mujeres, y dejar de decir, de los hombres también. Pero, ¿a qué volver a traerlo? ¿Por qué? Porque la socialización de género, también afecta a los hombres. Sí. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Que no va a tener la mano que están de acuerdo con que la socialización de género, también afecta a los hombres. ¿Vale? ¿Tú no estás de acuerdo, señor? Sí. ¿Sí, no? El que estaban escribiendo, ¿no? Sí. ¿Y tú te llamas? Beñat. 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 Sí. ¿Estoy aprendiendo de nombres? Ateni, Iliome, Guasimara. Estoy aprendiendo de nombres. Beñat. ¿Pero Beñat es por ti de aquí? Vasco. Vasco. Sí. O entonces no me lo aprendo así de eso. El banco, ¿no? ¡Qué ricasco! O sea, que... Y entonces, eh... estábamos diciendo que la socialización... socialización de género, también afecta a los hombres. Es una frase un poco así religiosa, y quiere decir que... que al niño de Cristiano Ronaldo le van a enseñar a jugar al fútbol, pero no a limpiar. Por decir algo. No sé si ya me hizo una vez un vídeo de Cristiano Ronaldo con su hijo. Pues eso. Pues eso. Que, también, basta... No quiere decir... No quiere decir que... limpiar sea mejor que jugar al fútbol, ni viceversa. Ni siquiera no me tengo en eso. Sino, oye, que podemos hacer todo, y podemos repartir todo además. Porque las cosas son... un dream day de poder tenerlo, pero tenéis una carga. Y lo podemos compartir. Y lo sabemos, ¿no? Cuanta gente muere por... por llevar la gana solo, y cuando nos vamos compartidos, tenemos otro... Lo colectivo da... Decir eso en el refrán, ¿no? Si quiere... Va más rápido solo, pero ya mantenemos con gente, ¿no? Entonces, la posibilidad de compartir esa... esa historia. Entonces, también los hombres, estamos condicionados... Estamos condicionados... Esto también me decía lo que tenía una compañera de un... Me decía una compañera de uno de los... de un centro, o una poco de la Tienda de Igualdad. Dice, pero lo que no quiero son tíos llorones, ¿eh? En el sentido de... Es verdad, los hombres podemos llorar, pero no estamos a estar por día llorando. Tampoco. ¿No? Ni podemos transformar todo en una queja, porque hayamos aprendido que podemos expresar nuestras emociones. Ni esconder nada de eso, ¿no? Porque ahí hay... Allí hay... Había un texto de... 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 del micromachismo. No sé si se termina la reunión. Dicho el asado primero, pero... Bonino lo populariza, y ahora del micromachismo. Estoy hablando como... hay ciertas manipulaciones, donde el hombre se infantiliza, para manipular, para conseguir los cuidados, y se infantiliza con la mujer. ¿Vale? Es muy fuerte algunas cosas, pero el hombre se pone malo, y de repente ese resfriado... bueno... casi que hay que llevarlo al... ¿no? al operatorio, para ver si hay que estirpararlo, para ese resfriado. ¿No? Esa infantilización, que apela a la ley del agrado de las mujeres, y hace que... que... obtener mucho... mucho... esa historia. Con lo cual, a mí me gustó ese planteamiento, decir... sí que podemos llorar, pero no se trata de todo bien. Me gustó como lo... como lo planteo, ¿no? Entonces, tenemos esa paradoja del... del androcentrismo, que decía Pecha Román, y tenemos también, que hay una... otra señora, se llama Sally Robinson, ¿vale? que la recoge Juan Blanco, en su tesis natural, que dice... que mientras las mujeres, han sido invisibles, por... por la infrarrepresentación, porque no han estado representadas, porque no han existido, porque no se ha hablado de ellas, porque estás buscando una pintora, y tienes que irte a Artemisa... esta de... esta que le cortó la cabeza a su... a su pretendiente, o... pero no... o Frida Kahlo, que parece que era una pintora del mundo, cuando ha visto un monotón y muy buena, ¿vale? ha estado... infrarrepresentada, y los hombres... ¿los hombres han estado infrarrepresentados? No. No. Como ha dicho antes Raúl, que no Rubén, como ha dicho antes Raúl, depende, ¿verdad? que ha dicho depende, ¿verdad? Pues yo me agarro a esta frase que dice, depende, lo dijo también antes Jarabe de Palo, pero... depende, ¿vale? Entonces, depende, ¿los hombres están infrarrepresentados? ¿Quién opina que los hombres están infrarrepresentados? Levanten la mano. Nadie. Nosotros están mirando como diciendo, ¿por dónde me saldrá este ahora, verdad? Depende de qué, ¿no? Depende. ¿De qué depende? ¿De qué tonteras? Claro. Están todos en el concepto de hombre que entendemos, de el hombre. Igual que tenemos a... La compañera... ¿Cómo se llama esta? Padre, es una manera que dijo, lo del... lo del señor... que decía, no hablemos de las mujeres, no de las mujeres, para que nos... la saquemos de ese modelo de cómo tienen que ser las mujeres. Pero se habla de los hombres, de todos los hombres. Se habla de hombres como Jonathan con un muño aquí arriba, habitualmente. Cuando pintamos un hombre, tienen un muño... Se escuchó, ¿no, eh? Gracias. Que no es... Pero, se habla de todos los hombres. Están representados los hombres pobres, en la publicidad. Están los hombres sin movar, formando parte del... del think tank, de las políticas públicas. Están los hombres gays, ¿están considerados hombres legales, en el franquismo? ¿O tenían que le daban uno al estrocho para que se le quitaron el mariconismo? Lo hacían eso... Y ya... Y ya... Ya que me gustaban, ¿no? Fijaros, ¿no? Los tenían de una... de un hospital, de una cárcel a la otra, porque los dividían en pasivos y activos. Y eso lo ha pasado porque... Claro, cuando se daban coche, se daban un yador en la cárcel, pues lo mandaban a la otra, porque había sido activo a veces... y estaban tornados de viajes de una pausa. Es una locura, pero perteneció a la lógica que se decía. Esto es una relación fuera de la lógica de lo que debe ser, ¿no? Están representados, por ejemplo, en nuestro dibujo animal, en esta serie, los hombres de color. ¿Y si están son como esclavos? ¿Perdón? ¿Y si están son como rollo esclavos? ¿Esclavos? 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 Yo conocí a un señor que ganó un gole, pero no se acordó de mí. Y ese señor, Atleti cuida, y él dice que todos los papeles que le dan, son papeles de moro y moro malo. ¿Sí? De moro y de moro malo. Igual que Ricardo Darín, le ofreció a ir a Hollywood por un bastón y dijo, yo para seguir transmitiendo la idea de que los latinoamericanos somos todos narcos, pues, no quiero ir. Entonces, o estamos, como tú has dicho muy bien, bueno, vente para acá. Está bien. No creo que ya me he quitado mis curros. El caso es que, están como, como, entonces decía, ¿sabes? Están excluidos los hombres, porque no está la diversidad. Y es un planteamiento muy, muy potente, porque, la idea humana nos dice que el barricado es el sistema de todas las nutriciones, aprendida en el cuerpo de la mujer, dice ella, y se basa en la diferencia utilizada para el dominio. Y esto es muy potente, porque, porque el divide y vencerás funciona muy bien. Vigila, vigila tu dinero, que va a venir el nivel de quitártelo. ¿No? Enfádate mucho, porque tú estás haciendo la oposición de bombero, y va a llegar una chica que con menos puntuación, te va a ganar, y la culpa es de que tú no tengas plazas de esa mujer. ¿Vale? Nadie habla, de que hay, de que está muy mal distribuido el trabajo, luego sobre el tiempo, y muchas más cosas. Simplemente te dicen, cuidado, porque las mujeres ahora, con que corran un poquito, ya te han ganado. ¿No? ¿Qué ha pasado en cuanto las mujeres han podido estudiar, que no podían antes, no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas doctoras tenemos ahora mismo? Tenemos más o menos medicas que médicos. Muchos. Muchos más médicos. Muchos más médicos. ¿Cuál? Yo creo que nos han sumado incluso a los hombres, que yo en la facultad muestro. Fíjate, aquí como... Bueno, pero aquí sí casi así es, eh. Cuando yo estudié también, ya éramos cuatro, éramos... Bendito el... Tú eres de todas las mujeres, ¿no? Yo todos los días paso por arriba, por... Están en la iglesia. Y, sabes, vas como diciendo, y te vas fijando a la gente. Y creo que veo mal chicas por esas zonas, e incluso... Ya se ha pasado el susto. En el 89, no sé si fue en Toronto, donde... donde... Marletín, entró con una... un arma... y mató a 14 mujeres, que estaban en la Politécnica, porque estaban haciendo ingeniería. Tiene un discurso muy potente, que viene a decir... el tema de la... que viene a decir que... ¿Qué hacen las mujeres ahí? Que le están quitando el sitio. Y que están atraparseando la historia. Todas estas cosas que tenemos que ver en aquí mismo, ahora, en el 89, ya estaba en Canadá. ¿Vale? Mezclaba, porque muy cerquitos dirían... el... la costumbre de matar a mucha gente de golpe, que tienen en Estados Unidos, ¿no? O shooting, esos masos shooting, esas que tienen... Pues el silencio que acabó a catástrofe. De ahí, suscrito también, la campaña del Azo Blanco, que empezó en Michael Kahn, que es una campaña muy potente, y... y también lo que él trae, es un elemento muy importante. No lo voy a comentar con él. Entonces, vemos que... que... la invisibilización de la diversidad. Que es una forma de sostener el patriarcado. El patriarcado se define como el sistema de todas las opresiones, o se define simplemente, cuando viene a ser el diario, en... ¿Todo lo que está ocurriendo en Paralestina? Pues el patriarcado es muy duro. ¿No? Esa... esa resolución del conflicto desde la... la dominación, el exterminio, ¿no? Pero lo mismo vemos en... lo mismo lo vemos en... lo vemos en todos los sitios, incluso en la pelea que tenemos en casa, cuando hemos encontrado la forma de... de... de quitarnos el miedo a la escasez, ¿no? Es uno de los... de los orígenes que plantean... por ejemplo, el patriarcado es el miedo a la escasez. Igual que... Werner nos lo explica muy bien, que es la acumulación de las mujeres y su población reproductiva en lo que da origen al patriarcado, ¿no? Ese libro, El origen del patriarcado, o algo así, por principio del patriarcado, es un libro muy interesante, que no sabemos cuándo tiene de histórico, hay más de una... aunque sea una historiadora, hay más de una hipótesis, pero al menos nos saca de hipótesis, que muchas veces son como que la historia es lineal, y de otra manera, nos hace pensar que hay otras formas... Y ahora estoy aburriendo, ¿no? Porque tú estás haciendo así, pero ya lo haces menos. ¿Tú cómo te llamabas? ¿Yo? ¿Sí? Creo, tío. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No, no. Si yo te veo muy atento, pero yo digo, a lo mejor, ¿pero vamos bien más o menos? Sí. ¿Ahora tú, que le he dicho muy rápido, tú dirías, repite esto? No. No. Yo, por lo menos, lo estoy cogiendo todo. ¿Sí, no? Sí. ¿Vale? Es que después, como no, ¿vale? ¿Vale? Entonces, hay autoras, hay autores, como pueden ser de Chabacete, Maquia Alonso, etcétera, etcétera. Hay una gente que va planteando que los hombres deben aparecer ya como colectivos de intervención social. Con una soledad, ¿no? Cuando se ha planteado ir, por ejemplo, a trabajar en las políticas de igualdad dirigidas a los hombres, siempre ha habido quien ha dicho con razón, cuidado que no sea base de quitar recursos para las cosas de la seguridad de mujeres o para otros elementos que supongan la política de empoderamiento de las mujeres. Que nos dediquemos a los hombres, pero que se quiten el gasto de vital. No sé qué es el gasto de, ¿no? Podemos usar otro gasto distinto, ¿no? ¿Vale? Hay otros muchos gastos que a lo mejor no nos interesan. ¿Vale? Ya estamos en muchos... No sé. No voy a nombrar a nadie. Estamos preparados. Pero bueno. El caso es que... Vaquia Russo, por ejemplo, plantea que hay tres razones que nos hablan de por qué tenemos que incluir a los hombres como colectivos de intervención social. Y, vamos, más o menos la que estamos hablando tiene que ver con el tema de... de que los hombres también se ven afectados por el patriarcado. Estamos socializados ahí. También los hombres plantean a ellas que las cosas que le pasan a los hombres, que incluimos en las políticas sociales, como el sinogarismo, como el problema del desempleo, como muchos de estos problemas, tienen un origen y agravan a veces por cómo se han socializado a los hombres. Si el hombre se le ha socializado en que tiene que trabajar y trabajar, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se queda desempleado? Y tiene que vivir los lunes en el sol. ¿Qué le ocurre? Que ya no se siente tan hombre. Y empieza a surgir una tensión muy potente, porque se nos ha enseñado que hombres y mujeres tenemos, aunque haya cosas que variemos, pero una inercia de miles de años, no quiere decir que ya no lo habíamos aprendido. ¿Qué se espera que sea un hombre? Vamos a apuchicharlo, porque estoy bien preocupándose de hablar de un poco de agua. De dos en dos hablamos. ¿Qué cosas se esperan? Voy a poner una pista. Que sea fuerte, que sea trabajador. ¿Qué más? ¿Hablen de dos en dos? No, no, no. No, háblenlo por aquí, veníte con mi bebé. Háblenlo por aquí. ¿Vale? Si, Diego. Usted no se puede llamar. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, por favor, y ya ven. Ustedes se conocen con caldo, pero, ustedes, ahora, ¿qué se sabe? 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 ¿Qué hay que se sabemos? ¿Qué se sabe? ¿Qué hay que traer geezernos o no se estándar? ¿Cantarляются un lugar sinboy de desayunos y curar? Porque, donde hay una holiness, ¿Qué se sabe? ¿Cuál es el marzo? Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué llamas? Miguel. Miguel, hombre, por fin uno de... Yo soy Rafael, supongo que tengo una vacancia, ¿no? No, pero el tiempo es muy chulo su nombre, ¿eh? Lo que pasa es que... Esto no debe tener una regla neumotécnica muy complicada. Miguel... Maricar, ¿qué era? Peppa. Peppa, perdón. No he estado ni dos letras. ¿Con Peppa qué tal? ¿Qué habéis comentado? Muy bien, pues yo le comenté la idea de que los hombres siempre se han visto como gente que tiene que ser fuerte, que no tiene que mostrar emociones ni sentimientos. Está claro. Sí, sí, sí. ¿Habéis conocido el casting de Chuck Norris? Cuando Chuck Norris, o cuando Jason está lanzando el casting para su última película, le dijeron, venga, vamos a probar. Por ejemplo, Jason, vamos a probar... Tristezas. Le dijeron, venga, ahora... ¡Acción! ¿Qué somos? ¡Alegría! ¡Cata para la lotería! ¿No? Y como bien dice él, cuando estás adelante, es lo mismo. ¿No? Que le plantean... Que la pinta tiene que ser de cada copia. Siempre, ¿verdad? Lo que tú planteas es expresar la emoción. Está por ahí dentro, ¿no? Pero no se expresa. O sea, no quieren que lo expresemos porque si no se ve más. Claro. Como algo que no es de hombre. Dora es como una mujer, lo que no definiste es como un hombre. Que dijo Alisa Guadil, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más cosas aquí sirve que le he visto más? Pues más o menos lo mismo. Estuvimos hablando de... Como los cuidados. O sea, de cómo en una casa cuando tú tienes una pareja. Tú te dedicas más como al tema de la limpieza. Y el hombre es como... Que lleva otro rol. Más de... Pues yo me voy a hablar con mis amigos. Tú te quedas con toda la casa. Pero, por ejemplo, nosotros sí estuvimos hablando de que nuestras parejas sí nos ayudan. ¡Ah! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Hace una hoja! 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 ¡No! ¡No vas a ser tú el que haga mal de suerte aquí! ¡Hace una hoja! ¡Hace una hoja! ¿Qué hacen ahora ahí? No te ayudas si la casa de los dos. La casa de los dos, ¿verdad? Esto es lo que va a decir. Vamos. ¿Aquí qué hago de casa? Y hacen así... ¡Yo no! ¡Yo no! Y dice... ¿Entonces la casa no encuentras? ¡Sí! Pero yo no soy de casa... ¡No! No! Como... O aquel le va en el taxi para que no trabaja, por la casa para que no trabaja. No, pero nosotros no vivimos con ellos. O sea, nosotros es que ella, por ejemplo, vive con su padre, pero se queda en la casa y entonces la ayuda. ¿Sabes? No es que vivamos con él y yo lo mismo. Bueno, se hace, se entiende, se entiende. Pero, como es mi territorio, se invita a ella, pero él colabora. Sí, exacto. Pero, de todas formas, la naranja es divertida, ¿no? Por aquí, compañera, usted, ¿cómo se llama usted? ¿Qué? Sí. Débora. Débora. Muy bien. ¿Y qué han hablado? ¿Qué se espera de un hombre como tiene que ser? Por lo menos. Más o menos, ¿verdad? ¿Son lugares comunes? Sí, señor. También nosotros estuvimos hablando sobre el Baby Sour y todo lo que genera eso. Sobre que ya desde el minuto uno, determina el retenso unido al final. Claro, claro. Sí, sí, sí. Como que desde principio... Siempre ya se le marca en todos sus roles y ya se le empieza a dar juguetes enmarcados en este rojo. Pelotas, coches... Ya que está llegando a sacar bien el tema muy divertido, le cuenta de que fue una sacerdote que llevaba un carrito con un bebé, y le puso... ¿Habéis escuchado estas historias? No, sí. Le puso un gorrito y blanco todo para que no fuera ni celeste ni rosa. Entonces a la gente le decía... ¡Ay! ¿Es niño o niña? Y le decía... ¡Es niño! Y le decía... ¡Ay! ¡Qué machote que tío! ¡Oh, qué bueno! Y después decía... ... a la siguiente... ¡Ay! ¡Es niño o niña? ¡Es niña! Y le decía... ¡Aaa! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! Y se ha agustado a dos... Y le decía machote, y... ¡Aaaah! Y de repente, de repente, cuando le decía... ¡Es niña o niña! Y le decía... ¡Disculpe! Disculpe un segundo, disculpe! y la persona que estaba ahí delante de la criatura frustrada porque no sabía cómo hacer pero perdón, enseguida le digo se lo pasó bien la sociodora con el lío porque tuvo la gente ahí como relaciona y es verdad que pasa a veces y dice, esta persona es hombre o mujer ¿no? ¿qué mataron? una persona con derecho pero tenemos como esa parte de saber cuando le hacemos un trabajito que no lo vamos a hacer porque no tenemos que echar todo el rato, pero yo les animo a un día que se pinten pues con la sustentación contra la que tuvieron si fueron criados como niños pues como niñas es al revés y que se pinten ¿tú te llamas? yo, Aynara Aynara, en tu caso si te pintaras como un chico ¿cómo te pintarías el pelo? el pelo ¿de color? ¿de color? de extensión, de forma realizada normalmente corto corto y nadie te lo ha dicho te he preguntado y se te ocurre el día ¿y cómo es? se supone que está bien que está visto se suponía que las mujeres no podían venir a la facultad afortunadamente se dejó de suponer bueno, si no, no lo voy a contar pero muy bien planteado se supone que ¿vale? igual que con el tema de la extensión del pelo podríamos ver muchas más cosas yo le pregunto a la escritura cuando voy a los institutos le digo bueno si tú fueras una chica con 15 años ¿qué miedo tendrías? y a los chicos o sea si fueras un chico ¿qué miedo tendrías? ¿qué miedo me dicen las chicas que tendrías como chicos? si yo fuera un chico tendría miedo A con 15 años ¿qué dicen? esta, exactamente esto mismo A miedo un chico a no entrar en el equipo de fútbol por ejemplo a ser excluido de los espacios de hombres pero no llega tanto dicen miedo un chico como muchos dicen alguna es así se lo hagan un poquito y dicen a no dar gastaria pero la gente dice que no da gastaria como 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 aleta porque muchos dicen la idea que es un anarquismo pero bueno la idea es que el sexo no da no da nada ¿no? entonces algunas dicen pero así de varilla y cuando se plantea a un chico si tú fueras una chica tú llamabas Yare si tú fueras una chica con 16 años ¿qué miedo tendrías? ¿qué te daría miedo? lo mismo que un chico para no dar la talla en la cama ¿no? no sé ¿por qué? y si lo supiera ¿a qué te daría miedo? y ya porque si mentira que entre nosotros no has dicho mantras que no se lo sé ¿sí? bueno no hay problema porque tenemos aquí pasados no, no estamos a la lado chicos ¿a qué tendría miedo un chico por ejemplo yo tenía incópero ¿cómo es eso? ya no sé meña perdona que no se me ha quedado meña ¿a qué tendría miedo un chico una chica con 16 años? a ir sola por la calle a ir sola por la calle ¿por qué? porque no tiene Google Maps por ejemplo ¿por qué tendría miedo ¿qué onda? yo me he ido a que me acosen a que me acosen ¿vale? ahora a lo mejor yo que sé 16 años los chiquillos son como son un poco yo no sé si es un tema formal o lo que sea y también las chicas pues ya se están empezando a desarrollar ya les pesan los pechos y tal y por lo menos en mi instituto pues había bastante casos de acoso de chicos y tú lo atribuyas a hormonas ¿no? o sea que la responsabilidad del comportamiento de la lengua con el desconocimiento no sé si es por una etapa de tal o si eso después no pero una etapa no hay ninguna etapa yo no tengo yo te voy a decir rápido para que me aconsemos a las chicas se les dicen ten cuidado y a los chicos se les dicen ten cuidado simplemente ten cuidado o está cerrado ¿vale? entonces gracias yo lo recado por seguir porque ve que tú tienes por eso te dice que te vienen aquí porque ya comenzamos el tema está en que genial planteado el miedo al acoso y si tú fueras Kike una chica me abre el nombre lo siento una chica con deficiencia que termina que te acosara que te acosara ¿quién? ¿cómo que me acosara aquí? ¿quién te podría acosar si fuera una chica de deficiencia? yo que sea un chico un chico una chica ¿no? ¿quién va a pasar? ¿con la misma frecuencia que te acoso que los chicos? depende hay clases y estamos por aquí pero mayoritariamente vemos más acoso por parte de chicos porque el mandato de los chicos a nivel sexual y de legal ¿cuál es? el que se quedan esperando que no sea una buena o el que sean activos el mandato es que sean activos lo vemos como claro pero fijaros que potente porque la chica también tiene su mandato lo de ser bella lo de ser cuidadosas cuidadoras ahí del agrado esas cosas que nos van diciendo por ahí el ser madres ¿no? que cuando llega por ejemplo a la edad de los 35 años y no se ha sido madre ¿quién empieza a sonar por ahí? se le va a pasar de arroz aquí todo el mundo hace pa' ella ¿no? se le va a pasar de arroz se le va a quedar para vestir santos como que se decía antes ¿no? que eran las que no tenían para dejar que tenían para ocuparse de las imágenes de las iglesias y entonces fijaros que potente es esto que nos encontramos con que si vemos eso es maldad y vemos lo que se lo que se pide si se pide a los hombres ser fuertes ¿no? ¿cómo era tu nombre? Airo Airo comparado con lo que corre Hussein Bol por ejemplo que es más fuerte tú que no lo sacas si le das el 10 un 6 anda ya un 6 rápido yo un 3 pero tú un 4 ¿no te vas a poner? y si yo voy a hacer una de los mami ¿no? que es más fuerte del mundo para contigo si eres el 10 que tienes oye aquí es mucho así no estamos enseñando las cosas después tenemos en el tema de la fama ¿tú te llamas? este señor con el pelo pintado ¿te llamas? Aridai ¿sabes qué? más fácil que decir que me da calo fuerte ¿no? Aridai en este caso si vamos de fama Cristiano Ronaldo tiene 15 millones de seguidores ¿tú cuánto tienes? yo 1200 ¿1200 millones? ¿no? ¿1200? ¿100 millones? entonces si eres el 10 en famoso ¿en famoso ¿tú qué eres? yo un 0 por 1 ¿un 0 por 1? con generosidad un 0 por 1 por supuesto ¿sí? 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 Alejandro el hombre viene de Alejandro viene de Alejandro el griego el hombre ¿no? no, no me refiero me refiero que si resulta que ligarse a muchas mujeres resulta que es lo más nosotros tenemos más jubileza en mi edad tenemos más jubileza ustedes tengan al pícaro de playa de la esquina que envía ¿no? se ha costado un 3.000 mujeres se ha costado ¿no? si ese es el 10 Nacho Vidal que va por ahí ¿no? si él es el 10 ¿tú qué eres? tengo un 10 ¿verdad? un 10 partimos de sábado ¿perdó? Nacho Vidal no es un 10 partimos de sábado ya, ya, ya pero vamos a decir lo que dice el burgo no a nosotros que se robó lo que más lo que dice el mundo si él sería el 10 para el mundo ¿tú qué eres? ¿te ha costado un 3.000, 4.000, 5.000? ¿a 15 personas? si nadie se ha... un 0.1 ¿vale? si resulta que entre las mujeres es el madre y tenemos a Verdeliz ¿no? que tiene ya a los 2 2 a Verdeliz que tiene ya a la escritura que se ha decidido ¡uy! me ha dejado una en el bolsillo ¿no? que están ahí con una becha de niña ¿cuántos? 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 Mariel Mariel ¿cuántos? Mariel tú también eres Mariel no tienes Mariel no hay un par de ellas no hay presupuesto para lo preparar Mariel en tu caso en tu caso si ya es el 10 porque tiene 9 y 10 niños ¿cuántos niños tiene más o menos? 10 0 ¿entonces qué se ha gastado en eso de la maternidad? si tenemos hasta el expósito a las cardácias que se fundan que gastan 5.000 dólares en el estilista otro 5.000 se lo gastan en quien hace las fotos en quien le llevan a las redes sociales o sea 15.000 euros a la semana ¿tú te llamas? Chiara Chiara en tu caso si resulta que ya es el 10 en gastarse en ponerse en echarse cosas ¿tú qué sacas? un 0 un 0 y pensamos que no somos bellas pensamos que no somos fuertes pensamos que no somos fuertes tenemos un montón de capacidades pero lo que vivimos es la frustración que es la que hablamos de él ¿vale? decía contaba el cuento de ese muchacho que se fue a ver al sabio del pueblo un sabio que a que no a que a todo el mundo o nada intercambia a servicio no le ayudaba a parar el pati y el examen y llegó un chico y dijo maestro maestro que les tengo un problema muy grande porque estoy estoy muy agobiado la verdad porque pienso que yo no valgo para nada porque la gente no me hace caso no me echen cuentas no me tienen en cuenta a mí y dice el sabio disculpa muchacho pero no tengo tiempo para tus tonterías pues lo dejó si lo decía súper amable con él pero le dijo mira tengo que vender este anillo porque resulta que tengo que pagar una deuda vete al al mercadillo y lo vendes pero que no te den menos de cuatro monedas de plata y llegó y el muchacho y dijo no sé una monedada de plata con el anillo y le dijo no si quiero lo vendería porque lo vendría usted ya empezó a pregonar una tija tu pelo por cuatro monedas a ver si cuándo a las tres horas dijo maestro esto esto no vale nada esto es una porquería de anillo que nada no tiene nada no tiene nada esto no vale nada esto no es una porquería de anillo que me ha traído que nada así que es y me tienen ahí vendiéndolo y mis cosas creo que yo me tiene preguntado y dirán muchachos no no me han dado me tienen dado una moneda de cobre dos de bronce una palangana nada y dijo llégate a los joyeros se le dio a los joyeros y se puso su gafa que tiene una nofa grande le dio así para que se nara lo pesó y dice mira muchachos con esa pieza que me trae tu maestro de su problema no te puedo dar más de cuarenta monedas de oro porque es que eso es lo que tengo aquí pero si hablo con mi socio a lo mejor una semana te puedo dar ochenta monedas de oro oro lo vendemos ahora mismo cuarenta monedas de oro pedazos de anillo esto vale que no haya y el maestro dice mete el patada se lo puso pero maestro no lo vendemos dice no no lo vamos a vender la maestra está todas las mañanas dando vueltas dice a ver si aprende y no porque es que tu te ha ido a dar vueltas porque el anillo eres tu te vas a venderte por ahí a verte cuantos likes tienes cuanta leche tienes cuantos six pack tienes que yo no tengo que pintar porque si no no soy nada no están ahí pero no soy nada porque es como una radiografía antes y tienes que estar ahí con eso pensando pensando oye y la pregunta es a quien tenemos que preguntarle lo que vale a nosotros mismos y yo siempre porque a una vez estamos con el rollo de ay que es que me ha servido usted la misma que he servido esto que no estoy fuerte entonces es una trampa porque los tienen divididos y dividas en la competición por cumplir unos mandatos que a veces sentimos el placer porque estoy un poquito más tan mismo porque estoy un poquito más fuerte porque estoy un poquito más guapa ¿vale? me he comprado otras cosas y entonces nos creemos que la autoestima es cumplir los mandatos de género nos creemos que es eso pero a nivel personal pero a nivel familiar este país tiene que ser perfecto externamente este grupo social tiene que ser este país tiene que aparentar ¿no? y lo gastamos no sé cuánto y ponemos luces en vivo hasta que el sol se aburre y se va porque tenemos que aparentar ¿no? y sin embargo el costo personal el costo familiar el costo social es brutal ¿sí? tenemos que llevar a gente a la cúspide y tenemos que llevar a nuestros jugadores a Sudáfrica a ganar la copa del mundo aunque luego los tíos una de la mayoría tributan en Sudáfrica para traerse más pasta y representan a España muchos te quiero perrito pero pa' un poquito ¿no? entonces frente a tanto mensaje de lo que debo ser tanto mensaje de lo que debo ser ¿vale? dice esto que dice aquí eh búsquenlo por ahí es Virginia Satis en el mundo no hay nadie como yo ¿vale? ¿no dice eso María? ¿y qué es? ¿cómo sigue? me pertenece mi cuerpo incluyendo lo que hace mi mente incluyendo mis ideas mis pensamientos mis sentimientos incluyendo mis angustias mis alegrías mis frustraciones mis amores mis decepciones me pertenecen mis fantasias y mis sueños mis esperanzas y mis temores ¿sigo? sí, por favor bueno ¿alguien más a leer? a ver tú eras Miguel ¿no? el de no normal ¿no? sí me pertenece mi triunfo y mi éxito mi fracaso y mi error soy responsable de lo que siento y lo que pienso tengo herramientas para sobrevivir encontrar armonía y orden en el mundo de la gente y de las cosas tengo herramientas para convivir ser productivo me pertenezco y por lo tanto puedo construir y construirlo muy bien este lo buscan por ahí y cada mañana para cuando se le viene a la cabeza no soy suficiente yo no valgo se leen un cachito de ellos y dicen para hoy me voy a llevar me pertenece a mi cuerpo ¿vale? me lo voy a disfrutar cuando le pidan un poco digan ¿foco no te doy lo estoy más bueno? ¿vale? eso es lo que se entro es decir ¿vale? y nadar con esta idea de yo me pertenezco a mí si no te pertenezco no tengo que estar rendiendo cuenta a un sistema que es un rollo que me tiene el cachito nuevo que es ¿qué me ha ido? ¿estoy seguro? peña peña ¿por qué no te lo aprendes y lo vas diciendo? yo me lo sé ya ¿vale? cuando tú me haces que me di cuenta de ti ¿vale? ¿vale? hay que echar mano de tu día y de cierre manera bueno nos encontramos con que hay unas políticas sociales que están respondiendo a la realidad que también vivimos personalmente ¿vale? y le vamos a plantear lo siguiente nosotros una de las ideas que hay que trabajar es ¿por qué trabajar con los hombres? hay que trabajar con ellos como un colegio de intervención social no para quitarle recursos a las mujeres sino para que nos incorporemos a la noche por la igualdad también para que reduzcamos nuestra parte de la violencia porque tenemos una parte de la violencia muy clara decía Salamago que la violencia es un problema de los hombres que sufren las mujeres y además añadía hasta que no nos pongamos los tíos de verdad enfrente de los compañeros que tenemos un compañero Javi en un ayuntamiento de la costa de Málaga que el tío empezó ya en ese proceso en serio que tenía un grupo de padres y no sé cuánto pum pum y dijo voy a escribir un grupo de whatsapp porque están mandando cosas pornografías cosas misóginas muy suavitas al principio pero se las están animando y yo digo oye muchachos yo creo que no solo tienes que estar en un chat del trabajo pero en realidad es que yo creo que no debemos estar escribiendo estas cosas oye que dejaron sus compañeros de mandar cosas hicieron otro grupo sin él pero el mandar déjame hicieron eso al menos ya sabía que había Virgirán y entonces nos vamos a mandar un chocón pero sabemos que va a ir a Virgirán por eso es tan importante el tema de que nos demos cuenta que los hombres podemos participar también en esta historia vamos a hacer otro cuchicheo ¿vale? en el que digamos oye y que trabajamos con los hombres y a ver que sería por qué trabajamos con los hombres o en qué ámbitos podemos trabajar con los hombres ¿vale? en qué ámbitos y qué contenido tiene ese trabajo ¿ahora? será hablar de fútbol o no tiene que hablar con los hombres ¿vale? o algún cuchicheo de 2 en 2 de 3 de ¿vale? 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 o no tiene que hablar un PSOE y la pena ganar el tiempo entre de y Gracias. 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 ¿Vale? Quien no ha escribido tiempo ha tenido. Quien no ha escribido tiempo ha tenido. ¿Para Colombia hay que trabajar? Hablar sobre fútbol. Porque en el fútbol encontramos con que Messi se pone una túnica en Catar que solamente es para los hombres, que está afectada a las mujeres, y pierde la oportunidad de decir, esto, lo que estoy por donde es Catar, que hasta que las mujeres lo puedan, porque el fútbol es, como ya lo hemos visto en el militar, la principal forma de transmisión del mercado. Bueno, esa es mi molesta opinión. A ver, no gusta el fútbol, ¿de la quinta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Se te nota? ¿Alguna cosa más que hay que trabajar con hombres? Que sean conscientes de que por el todo también les afecta para Cesar. Que estén conscientes de cómo les afecta a las personas genial. ¿Por ahí, Raúl, ha habido algo? Que afecta también a la autoestima. Que nos afecta la autoestima. Muy bien, muy claro. ¿Por aquí ha habido algo, señora? La expresión emocional. La expresión emocional. ¿Por qué? Porque si no tenemos más canales para sacar la tristeza, la vergüenza, el miedo, ¿por qué es canales sobre todo? ¿La violencia? La ira. Y tenemos ahí un embudo que se lleva todo y se le da una presión tremenda, por decirlo de una forma rápida. ¿Algo más? Cambiarles las perspectivas acerca de la industria pornográfica desde que son pequeños. La pornografía, ¿no? Tenemos allá también la por, que nos estoy viendo en el 2016, pornificación y nos decían. Es que la gente ya habla de sexo. Habla de sexo como quien habla de deporte y habla de fútbol. Mucho más. Perfecto, pero no tengo una idea. Intentar superar la competitividad que hay entre uno y uno. Vale. El igual de competir, cuidar. El igual de competir, cuidar, por ejemplo, ¿no? Muy bien. La responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva. No dejar tantos cadáveres por ahí detrás. No, pero bueno, de la vida. Muy bien. ¿Cómo era? Peñal. Peñal. No hemos sabido cómo definirlo, pero el saber imponerse a tus amigos, o sea, a un grupo de chicos, digamos, cuando hacen algo que no te parece correcto. Perfecto. Resistir a la presión de los iguales. ¿Vale? Tener ahí su especialidad. Aquí tenemos, en el Aege Andalucía tiene materiales gratuitos y aquí tenemos algunos de los elementos que se pueden trabajar dentro del libro homocircus. ¿Vale? La superación de la homofobia y esta historia de la división para el dominio, la cooperación, la salud, autocuidados y cuidados, paternidad, habilidades emocionales que habéis nombrado, ¿verdad? La violencia doméstica, igualdad en la pareja, la sexualidad sana, la superar el pasado, ¿vale? Aprender a encajar en el pasado, porque tenemos una responsabilidad también histórica, no es una culpa, pero es una responsabilidad. La no violencia y el conflicto como algo positivo de crecimiento. Lo que se puede llamar nueva masculinidad, ¿vale? Con profundidad, ¿eh? Que tenía que ir aquí en diciembre de nueva masculinidad B y lo que se hace es que se cambie simplemente al final. No va a masculinidad con un pelín más de peso, ¿sí? ¿Vale? Pues si quieren, como ya para no apretar las cosas, tienen ahí dos o tres libros para leerse, más los toros que tienen en la geometría, que pueden ser por dos o tres mil más, una de esas mil más, después de un cuento y terminamos, ¿sí? Que hay que ir ya al libro de Palestina. Pues voy a beber agua, porque el cuento es el texto de... Pues les voy a contar el cuento que ustedes conocerán del príncipe Arturo, ¿lo conocen? El príncipe Arturo cumplía 18 años, allí en la de media, ¿vale? Y entonces su mamá le regaló un libro con la historia de los reyes anteriores. ¿Por qué quería ella que supiera la historia? Para que no se repitiera, para que aprendiera, para repetir lo bueno y para lo que tenemos que hacer con el mundo, saber historia, para que no nos cuere lo que pasa hoy, que pasó hace cuarenta años también, ¿eh? ¿Vale? Genial. Entonces, un libraco, por ejemplo, estaba usted en la opinión, imaginaos lo que llevaba ayer. Aquello era, no lo que ustedes llevan ahora, aquello era un libraco tremendo. Y él entusiasmado, porque iba a leer todos los días y iba a aprender, se iba a identificar, ¿no? Con los reyes. ¿Y su papá? Su papá le regaló un Ferrari. Bueno, Ferrari era el nombre que le había puesto un caballo así rojezo, muy bonito, que se lo fue a las cuerdas y le dijo, mirad, qué bonito, una cuerdas de caballo. Qué chulo, ¿no? Y el chaval le dijo, ¡ah, un caballo! Lo del libro ya pasó a ser local, ¿no? Y bueno, cuando te regalan una play y en otro lado te han regalado unos pañuelos para los mocos, pues no es lo mismo, ¿no? Y entonces el tipo dijo, bueno, y este caballo dice, sí, sí, es que quiero que vayas a conocer la gente de tu pueblo, que subas al norte, al sur, al este, al oeste, y vayas con tu caballo y pasas un rato con uno y con otro, y así los conoces, porque esto de gobernar sin conocer tiene sentido. ¿A quién está uno gobernando si no sabe quién, no? ¿Verdad? Es como aquí, como si, ¿no? Bueno, no voy a decir metáfora, que se conoce la verdad aquí también. Y entonces resulta que él hizo eso, que la señora le iba un poquito y cogió su caballo y se iba, una vez se fue al sur y llevaba a la costa, porque el rey no tenía una parte de costa y estuvo allí con los hombres y mujeres, que estaban en la mar, que pescaban, probó cómo se hacía, ¿no? La moral de esa mina, que no sabía cómo se hacía, la aprendió, aprendió cantos marineros, ¿no? Sobre la bajamá, la pleamá, ¿no? Una cosa súper, súper chula, el tío se sigue diciendo, me habían nombrado, pero yo nunca había estado con ellos, había estado aquí, me había convivido, me habían contado sus historias y me traigo un par de cosas que contara mi padre y mi madre, por lo que le pasa a esta gente, ¿eh? Otro día fue hacia el este y cabalgó, cabalgó, e intenté subir monte, 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 porque era una zona boscosa, montañosas, y vio que la gente allí no era igual, allí tienen otro, eso es como si te vas a ir a comer a las garotas, ¿no? Hay como un contraste, y se encontraron allí con gente, con casas más solitarias, con, bueno, pues se juntaban en fiestas, en cosas, aprendiste un estofado de reyes, estupendo, ¿vale? Algunos con tofos, porque no, porque no, porque no, pero bueno, casi casi lo mismo, ¿no? Y, y bueno, y aprendiste con sus canciones allí, su historia, y entendió muchas veces el carácter que se decía de la gente de la montaña, ¿no? En otro caso, pasó hacia el otro lado, donde había un río muy grande, y tenía, pues, en el oeste había un montón de cultivos, de agricultura, y la gente tenía otro talante, la gente tenía la fiesta de la cosecha, que ni la olía en otro sitio, tenía una economía muy vinculada a las estaciones también, y nada, pues disfrutó, aprendió, cantó con ellos, bueno, y entonces salió hacia el norte, imaginaos que el rey no está aquí, pero el rey no estaba por aquí más o menos, había ido de un lado a otro, y en el norte, cuando se dio cuenta, se había salido el rey, con tan mala suerte, que pasó al reino vecino, y una patrulla de la frontera lo pilló, y claro, cuando alguien de la regreza pasaba al otro reino, sin avisar, se consideraba invasión, y ¿sabes cuál era el castigo? ¿Cuál era? La pena de muerte. Lo llevaron ante el rey el francisco, el francisco era más bruto, más bruto que un bocadillo de escombro, pero era otra cosa, era muy este, muy este, ¿no? Unos cantillos de esparto, eso, ¿no? Una cosa, y el tipo ya estaba allí, le había llevado un mensajero, estaba afinando su espada, la mujer le vio, ¿qué pasa, Paco? Porque llegaba, ya decía Paco, no decía francisco y francisco, le decía Paco, le llaman desde chico, Paco, ¿qué pasa? Le decía, no, que le llegan muchachos, el fin de temperatura viene para acá, ¿y qué pasa? Se lo va a arreglar a la espada, no, no, se lo va a matar, pero ¿por qué? Se ha batido aquí, pero, pero, sí, sí, no sé, se lo llevaban muy bien con los reyes, ¿verdad? Que no hay guerra desde hace ya décadas, ni nada de eso, que si hubiera todavía ya crucero, y estaríamos en los fríos de Noruegos, nosotros con ellos, pero claro, los cruceros no podían hacerlo, y entonces, pero ¿no los van a matar? Sí, en la ley, pero ¿cómo van a hacer eso? Se va a llegar, hace tremendo, que no se le hubiera pasado. Entonces le dijo, mi reo, a Paco, mira, ponle un acertillo, ponle algo, dale una salida un poquito, y si no lo aciertas, tú ya le has dado un poquito de alilleo, y lo matas, pero sí, pero dale un matito, le has dado una oportunidad, y ¿qué le digo? Dile, mira, pregúntale, ¿qué es lo que quieren las mujeres en el fondo de su corazón? Pregúntale eso, a ver si el tío salga, y entonces llegó allí, ya estaba allí, entonces envainó la espada, es que se vea una luz con mucho, la envainó, y entonces dijo, bueno, muchachos, ¿qué pasa? ¿que te puedes meter aquí con nuestro reino, como te de la gana que? Tú ni para trabajar ni para estudiar, ¿no? Bueno, el rey sentía en plan, y el muchacho le dijo, no, es que no me das cuenta, no sé si no me das cuenta, ¿no? Y el perro sale con todos los deberes, ¿no? El rey sentía en plan atrás y la mujer le dijo, mira, mira a los muchachos del tema, ¿qué es lo que quieren las mujeres en el fondo de su corazón? Y el muchacho iba a decir, pero en un capítulo del libro que recogió su madre, había visto de un rey que siempre tardaba en responder para no dibujarse. Entonces le dio la oportunidad de que en un año buscará la respuesta, él se movió en su caballo, al llegar allí, el padre del rey al principio de Arturo le repitió, ni para trabajar ni para estudiar. Bueno, la autoestima del muchacho, cuando lo tiró en la cabeza, y no vale ni para el prisionero. Bueno, se puso en un plan, no nos da cuenta lo que nos afecta, lo que decimos a los niños en la escritura, ¿verdad? Tremendo. Resulta que el padre se sentó porque estaba cansado de todo un día de taller, ¿vale? Y entonces llegó y le dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Convocó a su consejero, mira, el muchacho está en esta pregunta, ¿qué es lo que quiere la mujer en el fondo de su corazón? Vamos a ver si lo sacamos, porque, bueno, tenemos un año, pero vamos poniendo ya mano a la obra, que estas cosas, que a los cuartos serían. Total, que empezaron ahí, bueno, pues yo creo en mi modesta opinión, majestad, empezamos el mansplaining en pleno, yo creo que las mujeres lo que necesiten en su corazón, ¿es un hombre? No, 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 eso no. No, yo creo que las mujeres lo que quieren en su corazón. Y el rey dijo, mira, tenéis que afinar, porque yo no lo sé, pero yo lo puedo, yo puedo, si la diré bien, yo voy a saber cuál es. Hasta ahí de salió soy, ¿no? Y entonces los consejeros seguían diciendo, no, las mujeres lo que necesitan, no, 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 no. Total, que pasó ese día, mañana seguimos, 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 dos semanas pasaron, tres semanas, el rey se empezó a inquietar, al mes y medio mandó a sus soldados con tinta y pergamino para preguntar a los condes, a toda la gente que había estudiado, y traían todas las tardes, y después de los consejeros, el rey se sentaba en su trono y escuchaba las cosas que tenían los soldados, bueno, ¿el conde de no sé dónde ha dicho? No, no, eso tampoco, eso tampoco. Y ya estaba el rey, cuando ya habían pasado ocho, nueve, diez, no sé cuántos meses, estaba como un jubilado de sináboras, que veis que están ahí, siempre dando vueltas por los signos, y sin saber qué hacer ya, porque nadie se le habían dado vueltas ya al tema, faltaban muy poco, muy poco, y la angustia le comía, porque claro, por muy machista que era el señor, no sé qué, a su matrimonio se le quiere mucho. Y entonces, el amigo que quedaba allí, mayor gente ya, de estos que ya se le ha ido el cartel de la Coca-Cola, y estaba ya para sentar, yo estaba muy bueno, yo le quería decir una cosa, pero usted se va para conmigo y dice, mira, Dios me lo voy a querer a Ramiro, lo que tú quieras, lo que tú quieras, porque yo ya no, yo estoy por un perjudicado, que si me han dicho otra gente, que tú no sabes el fondo de allí, la tontería que me ha traído, que si una mujer lo que quieren es que le compren, hombre, por Dios, mira, es una pregunta sobre las mujeres, no le hemos preguntado ni una sola mujer, ¿por qué no le preguntó usted a la bruja, que no le leen a la bruja, la bruja, la bruja, la bruja estaba exiliada, el rey era mandado a un confín, que confín, no os digo lo que significa en ese idioma, no, como tengo acusado, no, le he mandado a una junta del reino, no, porque se había atrevido a decir al final, que qué era eso de que el poder se ha dado por ser heredado de patria ahí, con eso que era la monarquía, se había atrevido a decir eso, y claro, en aquellos tiempos, el poder del mercado se heredaba por, por, ¿no?, por, 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 en aquellos tiempos, pasaba eso, pues, fijaros, menos mal que tenemos democracia, pero sucede, ¿no?, que resulta que el, eso pasaba antes, de verdad, entonces resulta que el rey dijo, mira, mira que el caballero que me dice, pero que tiene razón, contó a los caballeros, y dijo, me ha dicho Ramiro, y me dice que Ramiro sabe el tío, lo que sabe el Ramiro, y dice, aquí están los caballeros, tenemos una misión para ustedes que es histórica, ¿no?, ahí parece el general MacArthur, ¿no?, el que salga de ustedes, el que dé un paso al frente, señalará la gloria, si va a ver a la bruja, lo que está con la sección, ¿la bruja?, sí, sí, la misión es esperar a la bruja, y entonces empezó de repente una obra de corresponsabilidad, empezó, maestra, yo iría a ver a la bruja, pero tengo que recoger los niños del colegio, me toco a mí hoy que no, que no se puede integrar a las ciudades escolares, que no había este, claro, el miedo es dejar metar a nuestro doméstico, uno de, maestra, tengo una colada ahí pendiente, el otro que es que si la obra es presa, el miedo, empezó a llenar una esposa, el otro doméstico, todo el mundo tenía los brazos, que si ira no sé para tanto todos los caballeros, no, perdonen, que se tiene un miedo a la bruja, no, como pasa la mujer de voz de Alas, que le da unos acojones, ¿no?, un poco de tema, y se quedó ahí Ser Galaja, Ser Galaja era un muchacho, un juezito, 19 años tenía uno más que, era el de tres caballeros más jovencitos que había llegado, que era muy amigo del príncipe, y yo no me da igual con qué ha de querer, si yo soy amigo del príncipe, yo, bueno, de hecho había pensado que él había ido a algo, pero ese otro y el rey le dejó su caballo propio, que era un Porsche, con el dibujo bonito, y le dijo más o menos por donde quedaba el confín ese, y se arranja partido a buscar a la boca, y pasó, como los cuentos que se crecen, por valles tenebrosos, montañas escarpadas, lagunas de tristeza y depresión, hasta que el olor a Jufre le llevó hasta una bruta, y veía ahí como la secruta de la bruja, con su verruga peluda, ahí estaba, con el fuego del puchero, el pote ese, que tenía cosas, y miraba a él un poco ahí como, cogiendo alguien de pantalla, y escuchó, ¡Pasa a ser garja! ¿Usted cómo sabe? Bueno, soy una bruja, porque se cree que la mujer no sabe nada, pues claro, que lo que no me explico, ¿cómo cree que yo le voy a contestar a qué es lo que quiere la mujer en el fondo de su corazón? que lo sé, que lo sé, después de lo que me ha hecho, y pasaba a su hijo, para caer a otro rey después que él le alíe, y dijo, mire, señora, yo hago lo que usted quiera, pero hay que salvarle, dice, lo que yo quiero, va, pues mira, yo iré contigo a su caballo para allá, y mañana te casarás conmigo, y el muchacho se quedó un poco muy diferente, le daba mi palabra, esto es importante, pum, y lo pensó, le ayudó a subir, pues que se le dio la bruja, porque hace mucho tiempo que nadie le ayudaba, se montaron en el caballo, y la gente veía el caballo, el Porsche que llegaba, y cuando veía que llegaba, se apartaba, y iba a tener así como, como en la cuarta ciclista, ¿no? ¡Uh! el público que se empezaba, entró una bruja ahí, que entró muy normal, pero claro, la gente decía que era como, como que entró muy chula, porque entró normal, pero ¿no? era una tía, pues, así, entró, ¡Va, rey, vamos a ver una cosa! Le dije, te voy a decir, le dije, lo que las mujeres quieren, se lo explico el rey, y dijo, ¿eso ahí? Y dice, pues claro, el rey se lo dijo a su, a su hijo, que cabalgó, porque quedaba muy poco tiempo, esto es como cuando uno tiene que entrar con el examen, porque el tema era el 59 y estaba uno pendiente, ¡Aquí no! cabalgó, cabalgó, llegó allí, se encontró al rey Paco, ¿sabes lo que estaba haciendo? Estaba de requerido, era más, bueno, más tozudo, ¿verdad el tipo, no? ¿Vale? Y entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Lo ha adivinado? Dice, la mujer, lo dijo, y entonces el rey dijo, ¿Maita? ¿Maita de la Teresa, la mujer del rey? Pues sí, no lo acepta, me caché, digo, ¡qué bien! Y entonces se fue el príncipe con un tiempo justo para llegar allí a la corte donde estaba el arzobispo, casando, a ser galajas con la bruja. Y fijaros lo que quiere un padre a su hijo, el papá, el rey estaba de padrino, y ahí estaba justo cuando estaba ahí, pasando, y allí, la gente como cortada, y yo no digo ni verlo, no mire nada. El rey le dijo, mira, se ha galajas, yo quisiera que estuvieras en la corte, pero está en la casa contigo, no le dejó, la corte le regaló, una pequeña hacienda, como a 4 o 5 kilómetros de la corte, en una colina, ¿no?, en una casita allí, femenita, como la de la Presley, en 27 habitaciones, en el cuarto de baño. Es una pequeña casita ahí para estar, caballaba hasta allí, él le ayudó a bajar de nuevo, le abrió la puerta, llegó hasta la, hasta el establo, el caballo, y miró como mientras no, como se fijó en las montañas, como se dibujaba, esa línea blanca que dice que acaba el día, y pensó, quedó tres días más intensos, Dios mío, qué fuerte, ha acabado, no el día, ha acabado una etapa de mi vida, eso que pasa es que muchos padres se meten, o muchos de ellos se casan, y ellos se dan cuenta que no han ido a su vida, esta vez, pues te trataba de un momento, ¿cómo ha cambiado mi vida, Dios mío? Cristo le abrió la puerta y vio, había una doncella, muy bella, ella, como una estrella, claro, si te es camellia y aromega, pero verdad, ahí ponemos la rima, y entonces llegó, y dijo, ¿qué quieres? y dice, yo soy la bruja, pero le dijo, una doncella, cuando me hechizan, el tipo se veía esta doncella, bella, ella, y la estrella, y la otra parte del tipo, soy la bruja, pero es conocido, y claro, puedo hacerlo por la mañana, o por la noche, con tal que sea, a media jornada, cada cosa, más o menos, o sea, que me dirás, que prefieres que sea princesa, o sea, la doncella para la mañana, y le dijo, claro, si ella por la mañana, es doncella, podremos ir a tener vida social, en la corte, claro, no nos cortará la corte, para la luz, podemos ir a la corte, pero claro, por la noche, en el tálamo conyugal, la vida marítima, la marital, con la bruja, claro, pero claro, si por el día, la bruja, no tendremos esa vida, ir allí, pero por la noche, claro, claro, porque la doncella, tenía un perrolo real, porque yo lo valgo, una ropa así, no, nada de, con los andrasco real, y entonces, claro, por la noche, en un, y dijo, mira, tantos talleres, tantas facultades, las palmas, tanto rollo, tantos caras, estamos hablando, y yo aquí dándome vuelta, tú tienes que ser lo que tú quieras, y yo qué sé, yo aquí tengo que decir, si lo que las mujeres quieren, en el fondo de su corazón, es lo mismo que queremos los hombres, aunque a veces no se nos olvidan, lo que queremos en el fondo, es todo el mundo, y por eso andamos aquí, dándole vuelta al tema, ese por fin soberano, de nuestra propia vida, y con lo único logrado, se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!